¿Cómo hago para no tener problemas con el router reseteado? O, ¿cómo puedo hacer una autogestión de mis routers Wi-Fi? Exactamente. Sí, una autogestión. Sería algo así. Desde el sitio de la central, por decirlo, como se dice acá. Desde la central, desde un nodo, sin tener que ir a la casa del cliente. Exactamente. Hay varias formas de hacerlo, como dijiste, varias cosas técnicas que hay que tener en cuenta. Pero si tengo que resumirte en una cosa, es poner un router Wi-Fi MikroTik en el cliente. Sea cual sea, que tenga el router OS. Porque con eso podés definir una configuración por defecto. Si el cliente resetea, vuelve de la configuración correcta y tiene internet. Podés deshabilitar el reset. Podés cambiar la configuración del reset. Cuando aprieta, ¿qué hace? Incluso en un momento, esa no ejecutamos todavía, pero incluso en un momento tuvimos una idea de reconfigurar el botón del reset para que el botón de reset sea un pedido de ayuda. Necesitas soporte. Ay, ¿cómo era el número? Manda un mensaje. No, apretas el botón y ese es un botón de alarma de incendio con él. Entonces, apriete el botón del MikroTik. Está configurado adentro un comando que envía. Puede ser un mail, puede ser un mensaje de Telegram al soporte. Y el soporte ya sabe que aquel cliente necesita ayuda.